No tiren, no tiren, no tiren, no tiren, se rindieron bien, se rindieron bien, ya, 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 no tiren, no tiren, hey, bájate tú también, hey, bájate, bájate, no tengo tiempo tú. Soldados aseguraron a cuatro civiles, vehículos, armas largas y cortas luego de un enfrentamiento en Matamoros, Tamaulipas. Videos del hecho se difundieron inicialmente en redes sin información de lugar y fecha para después confirmarse que ocurrieron el 31 de julio en dicho municipio. El ataque lo realizaron civiles armados en contra de los elementos castrenses. Luego del tiroteo se les proporcionó primeros auxilios según los protocolos establecidos. Después los cuatro hombres fueron presentados ante la Procuraduría General de la República para abrir la carpeta de investigación. Durante el video en el que se ordena a los hombres que bajen del vehículo, un soldado grita que no tiren, que ya se rindieron y que ya no les apunten, y que deben de ser honorables ya que son elementos del ejército mexicano. Tranquilos, hay que ser honorables, somos elementos del ejército mexicano.